Todas estas son enfermedades cardiovasculares, en las cuales muchas personas, no solo en el Perú, sino en el mundo, también fallecen. Entonces, este es un resumen también. Hicimos una comparación. Estas son estadísticas del INSA de la mortalidad en el Perú, que publicaban desde el 2010. Todo está en su página web. Lo que yo he hecho es resumirlas para hacer una comparación cómo se han, digamos, movido los diagnósticos que producen muerte en el Perú. Y compararlos entre el 2010 y el 2018, poco antes de la pandemia, que cambió toda la mortalidad en el Perú. Las primeras causas son cáncer de todos los tipos e infecciones. Nuevamente hablo, esto es antes del COVID. Aún así, la gente se moría después del cáncer por neumonía y por influenza. Pero mire, más abajo nomás están las enfermedades cerebrovasculares. El 2018 ya las había sobrepasado a las enfermedades isquemia del corazón, que son los infartos agudos en mi encargo. Más abajo están las otras enfermedades del corazón, las que no son infarto. Y al último están las enfermedades hipertensivas, aunque muchas de ellas se pueden superponer, porque muchos pacientes que sufren de ACV o mueren, perdón, de ACV o de infarto agudo en miocardio son hipertensos. No solo diabéticos, no solo del epidémico. Y pueden tener los tres factores de reocardio muscular, sino otros también, obesidad, etc. Pero estos son los que aparecen registrados en el MIS. Y la suma, la suma de estas cuatro enfermedades para el 2010 eran 12.7%, casi 13%. Si las juntábamos, es la segunda causa de muerte en el 2010. Y para el 2018 ya era 16%, juntando todas, y sobrepasaba, como ven acá, al cáncer. Entonces, si juntábamos las cuatro para el 2018, ya es la primera causa de mortalidad en el Perú. Pero acá ustedes decían, no, ha subido solo 3%, pero no es tanto así, porque si ven los números acá, acá es 100.000 y acá es 250.000. Y miren los números, efectivamente. En el 2010 eran un poco más de 12.000 personas, pero para el 2018 ya era más de 22.000, un aumento del 80% en número total de personas. Entonces, es algo importante, ¿no? Es, por lo menos para el 2018, la primera causa juntando todas las patologías de muerte. Pero, entonces, nos debe llevar a pensar que, a pesar de todos los medicamentos, a pesar de todas las atenciones en hospitales, en clínicas, en salud, etc., etc., la gente sigue muriendo de enfermedades cardiovasculares. Y eso tiene que ver no solo por la gente también, sino por los hospitales y todos los centros de atención en general, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de instituciones de salud están, por decirlo así, diseñadas solo para resolver las enfermedades agudas, ¿no? Estas son estadísticas del MISA también, pero en la cual solo hemos comparado las causas de atenciones en consultorio. Este es 2011 y este es 2015. Y como ven, en el 2011 ni siquiera aparecían las enfermedades hipertensivas, como enfermedades atendidas en todas las instituciones de salud del MISA, ¿no? Incluyendo primer nivel de atención. Y en el 2015 apenas era 1%, ¿no? Menos de 400.000 personas comparadas con los casi 6 millones de atenciones por infecciones respiratorias altas. Nuevamente estamos hablando de 2015. Entonces, ¿qué significa? Es que la gente no va a atenderse a los hospitales del Ministerio de Salud por hipertensión arterial. ¿Y por qué ocurre esto? Ya lo deben sospechar, ¿no? Porque la hipertensión arterial no da síntomas. Da complicaciones. Los síntomas que da, perdón, son por las complicaciones. Dolor de pecho, por infarto, angina, disnia, por insumidez cardíaca, etc. Recién ahí van a atenderse, pero que en ese momento, por lo tanto, quizás sea tarde. Sin embargo, van pasando por ahí o son atendidos en emergencia, le dan cartoprero simplemente y se van a su casa y nunca más vuelen a atenderse hasta que llegan después por una CV.